Y mira gorda, estos se giran así, son spinners. Si serás pendejo con esas modas estupidas, alejalos de mí. O sea, sí, yo entiendo, yo entiendo, pero o sea, pues es la moda. Bueno, estuvieron de moda, ya no están tanto de moda, pero están de moda, son spinners. Ya te dije Neofito, quítalos de aquí o te parto tu madre. Tu mamá te le caíste de chiquito. ¡Hey gente, cómo están! Este, pues bueno, aquí con la novedad de que estaba explicándole aquí a Macuco unas cosillas. Pero no importa, miren esta cosa bonita que enciende y no solo eso, tiene varios colores. ¡Qué bonito! ¡Ay Dios, aquí está la cámara! ¿O no, Macuca? ¿O no? En serio, hoy estás cagando mi día como tú no tienes idea. Ok, Macuca. Mira, yo estaba viendo el problema que hubo. ¿Te acuerdas del perrito Argos? Oh sí, ese tipo yo sí me lo follaba. Yo lo sé, Macuca. Pues bueno señores, después de haber visto esta pequeña introducción que ya tuvimos ahorita. No, 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 no te subas ahí. Lo siento. Es la gorda que quiere comida. Está aquí, por si no lo saben. Ahí está, ahí está. Denle a la suscripción, no los mataré. Eh, no. Ay Dios mío, es que yo no entiendo. ¿Por qué si siempre Macuca hace eso? Yo no entiendo por qué le doy el micrófono todavía. Pero bueno señores, el día de hoy, como ya habrán visto, está en la tendencia número 4, hasta donde me quedé el día de hoy. La conversación, o bueno, la historia de Ann Reborn, no sé cómo chingado se pronuncie. Maldita sea, no hablo los nombres bien en inglés. Bueno, no importa. Ella, ya la conocerán. Ann Reborn, no sé cómo se llame. Reborn, Reborn. Ustedes saben cómo se llama. Pues bueno, resulta que esta mujer acaba de salir hoy en las tendencias porque subió un video el día de hoy explicando su historia con Dallas. La cual consideró que conserva muchísimas cosas típicas de las que mencionó en su momento miar. Así que señores, esto ya no es un misterio. Y es por eso que aquí vamos a hablar varias cositas que tenemos que aclarar. En primera, esta mujer subió el día de hoy un video en el cual declara que supuestamente sí tuvo una relación conflictiva con el señor Dallas Review. Inclusive utiliza los mismos argumentos que utilizó Miare. O sea, pruebas. Maldita sea, las pruebas siempre. ¡Siempre! Y es que yo no entiendo señores, ¿por qué nos causa tanta extrañeza? ¿Por qué ahora son dos mujeres las que lanzan este tipo de acusaciones contra el señor Dallas Review? Mientras que Dallas igual nos expuso su tema cuando tuvo este problema con Miare. Sin embargo, casi toda la mayoría, yo podría decir que el 70% de las personas fue a favor de Dallas. Pues bueno señores, en esta ocasión yo estaba, debo decir, a pesar del video anterior, que si gustan verlo, en el video anterior traté de ser neutral y analizar cosa por cosa todas las cosas siendo objetivo que había expuesto Miare y que había expuesto Dallas. Pero sí señores, hoy el día de hoy la cosa cambia bastante porque el día de hoy sale a la luz este video de la señorita Anne Reborn. No sé cómo se pronuncie, maldita sea. Pero bueno, ustedes ya lo habrán visto, probablemente, probablemente no, pero hay algunas cosillas interesantes que analizar ahí. Entonces, pues bueno señores, el día de hoy les voy a comentar eso. Y pues bueno, para empezar, la señorita Anne Reborn tuvo muchísimos o varios de verdad para subir lo que es este video a pesar de que se le iba a venir la crítica encima. Pero, oh sorpresa, porque a pesar de eso la señorita tiene más likes que dislikes, incluido mi like, por cierto. Así que señores, ahora ¿por qué? ¿Por qué apoyo a estas dos mujeres en contra de Dallas y por qué ya no apoyo al señor Dallas? La verdad es que el argumento del señor Dallas me parecía bastante, bastante conciso, bastante honesto, bastante, bastante armado en ese sentido. Porque yo le creí en ese momento, a pesar de que Miare había expuesto las cosas, tenía muchísima lógica lo que el señor Dallas decía. Inclusive más lógicas que lo que la señorita Miare decía porque ella cada rato lloraba o a lo mejor por los nervios o de estar 40 minutos frente a la cámara grabando su conversación, su explicación. A lo mejor no cuadraba algunas palabras y por eso se le fue. Sin embargo, debo admitir que el señor Dallas tuvo más tiempo para reunir los argumentos y exponerlos. Bueno, pues ahora sale esta señorita con más pruebas todavía, con más conversaciones de WhatsApp, con más correos que argumentan más o menos la actitud del señor Dallas. Es cierto, es cierto, la señorita Miare es muy conflictiva, es cierto, lo apruebo completamente. O sea, yo he visto los audios de las llamadas, he visto cómo explota ella más que él. Pero en esta ocasión, esta mujer parece más centrada, esta mujer dice las cosas de una manera más confiable que de lo que le decía a la señorita Miara. Y ahora, pues bueno, esta mujer de verdad expresa bastante bien lo que son los argumentos por los cuales el señor Dallas ya no resulta ser tan inocente. Así que pues bueno señores, después de esta pequeña introducción, les quisiera comentar que hay aquí algunos datos que me interesan. La verdad es que ya me da muchísima hueva lo que es esta historia. Y de verdad que ya estoy hasta la polla de verdad de todo esto. Pero, pues bueno, aquí hay algunas cosillas que quisiera argumentar. Porque no me parece justo que a pesar de que en el video anterior yo le di muchísimo crédito al señor Dallas. Ahorita, ahorita se venga presentando esto. Inclusive, en el video de Ann, 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 creo que se pronuncia, chingada madre, ¿cómo se pronuncia? También menciona que inclusive él le dijo a ella cosas del perro. Que inclusive como para irse en contra de esta Marie, 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 Miare, Miare. Maldita sea, no me aprendo los nombres. Resulta que inclusive él le confesó a ella acerca del plan que tenía de quitarle al perro. Total, es de él, como él dijo. Entonces, después de ver esto señores, de verdad que ya no me queda ninguna duda de que de verdad el pobre Argos a lo mejor ahorita está en peligro. En peligro, de verdad. De agresiones que yo espero que su nueva novia Liz, Lizy como se llame, no me interesa ni un maldito. Tranquilo, tiene huevo. Bueno, no importa eso. Espero que el perro esté bien, esté de lo mejor. Y que pues bueno, si no lo quieres, por favor, lo regales con alguien que sí lo quiera, por favor. Pero bueno señores, aquí hay otras cosillas que analizaremos también. Por ejemplo, como la señorita Ann, este, Ann, Ana, Ana, no, Anía, no sé, Ana. Pues resulta que ella también, al momento de estar poniendo los correos y sin querer, sin querer, dio a entender que el señor Dallas todavía está interesado en ella o en otras personas. Aparte de Lizy, Liz, 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 como se llame su actual novia, Lizy, Lizy se llama, Lizy P creo. Pero bueno señores, el chiste es que es importante este dato porque independientemente de toda la explicación que nos llega a dar esta Ann Reborn con su video de 21 minutos más o menos, es impresionante ver porque hay un video que encontré que se llama, necesito explicar esto sobre ella, en la cual este Dallas nos da un video de 10 minutos más o menos, en el cual nos explica qué pedo con su nueva novia. Y él en ese momento argumenta que supuestamente ese video lo subió, déjenme decirles, que el 11 de enero del 2017. Y él argumenta que él había tenido ya un mes anterior de estar con ella, la chingada, y todavía dos meses más antes de estar tratándola a ella. Le pedí que me dijera si estaba con otra, cosa que no hizo hasta el día 20 de octubre. Pero Dallas y Lizy empezaron a salir antes de eso. Él lo dice en su video de necesito decir esto sobre ella. Dice, fue la persona misteriosa durante un par de meses y antes de eso llevamos varios meses saliendo en secreto. Parece buena idea, ¿a que no? Eh, espero, pero no dijo en su video que estaba saliendo con Lizy ya. Fue bajo. Entonces, esto me hace suponer que aproximadamente en el 2016, más o menos en octubre, pongámosle a mediados, finales, lo que quieran, él ya estaba empezando a relacionarse con esta mujer. Ok, pues resulta que dentro del video de la señorita Anne Rebar, expresa, bueno, mientras estaba mostrando las evidencias de los correos de los WhatsApp, empieza a ver cómo supuestamente tiene las fechas específicas, por ejemplo, del 29 de octubre, creo que le puso una, y en el otro le pone un correo que él le mandó específicamente en junio. Ay, no me acuerdo de las fechas, aquí lo van a estar viendo en las imágenes, pero supuestamente él está mandando mensajes a ella. Tal vez no sean de amor, señores, tal vez no sean explícitos así de extraños, de cosas así, pero señores, el simple hecho de que tu exnovio, si se supone que terminaste mal y ya encontraste una nueva pareja, se supone que ya estás en paz contigo mismo, en paz con la vida, en paz con todo, entonces dedícate a estar con tu novia y deja de estar buscando a las anteriores, pero este señor sabrá, sabrá Jehová, sabrá Dios, sabrá no sé quién tenga que saberlo, pero, o solamente él lo sabrá, pero de verdad que está muy picado en esta situación, señores, está muy picado porque, bueno, se me hace muy raro que de verdad estés buscando a una persona después de que ya pasaste todo este proceso de duelo y ya encontraste inclusive a otra persona, o a lo mejor será que Lizzy P es un clavo que está sacando otro clavo. No lo sé, señores, no lo sé, pero lo que sí les puedo decir, señores, es que eso no se hace. Engañar a la gente tal y como lo hizo, por ejemplo, la Lady Prieta o esas cosas, no se vale, no se vale, señores, no se vale. Pero bueno, señores, ya estoy cansado de esto, la verdad es que ya no le voy a echar tanta salsa a este video, la verdad es que ya son argumentos que entre ellos solamente sabrán, a lo mejor, si es cierto, lo hacen por vistas, no lo hacen por vistas, la verdad es que es un buen negocio eso de hacer el hype, el salseo, pero bueno, señores, yo ya estoy hasta aquí, ya espero no escuchar nada de Dalas, ni de sus exnovias, ni de sus... ¿Cómo menciona ya? De sus exnovias locas, el club de las exnovias locas. Yo espero ya no estar escuchando de esas cosas porque ya, ya, ya queremos pasar esa página, señores. Así que, pues bueno, señores, ya los dejo a su crítica y pues bueno, ya es todo, para mí ya es todo. Así que, pues bueno, vamos a preguntarle a la macuca. Y pues bueno, mona, para finalizar, ¿qué le quisieras decir a Argos? Que no se deje de ese culero. Argos, si puedes, llámame y viviremos juntos. Te trataré bien, no como ese culero. Ay, ya saben cómo es esta cosa, hermosa. En serio es un culero. No, ya, 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 ya no digas nada. Ya te entendieron. Ya, es que es tu fan, Argos, o sea, también entiéndela. Pero bueno, señores, si les gustó el video de hoy, espero que les haya gustado de verdad. Y pues comenten aquí abajo en la caja de comentarios. Dejen su like, dislike, conforme a ustedes les parezca. Y suscríbete si te gustó muchísimo este video. Ay, esta canija pesa demasiado. Ah, está pisándome. Estás gorda. Estás gorda. Me van a denunciar por malzato animal psicológico. Mmm, 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 pinche joda. Eh, Argos, ¿cómo te quedó el ojo? Así que, pues, bueno, siéntate acá, siéntate acá, eso. Así que, pues, bueno, señores, yo no me despido sin antes decirles que nos veríamos hasta la siguiente. Y no los dejo sin antes decirles que nos vemos. Hasta luego. Chao. No hablo, los nombres vienen en inglés. Bueno, no importa. Ella, ya la conocerán. Anne Reborn, no sé cómo se llame. Reborn, Reborn. Ustedes saben cómo se llama. Pues bueno, resulta que esta mujer acaba de salir hoy en las tendencias porque subió un video el día de hoy explicando su historia con Dallas. La cual consideró que conserva muchísimas cosas típicas de las que mencionó. Y mira, gorda, estos se giran así, son spinners. Si serás pendejo con esas modas estupidas, alejalos de mí. O sea, sí, yo entiendo. Yo entiendo, pero, o sea, pues es la moda. Bueno, estuvieron de moda. Ya no están tanto de moda, pero están de moda. Son spinners. Ya te dije, Neofito. Quítalos de aquí o te parto tu madre. Tu mamá te le caíste de chiquito. Ey, gente, ¿cómo están? Este, pues bueno, aquí con la novedad. Estaba explicándole aquí a Macuco unas cosillas. Pero no importa, miren esta cosa bonita que enciende. Y no solo eso, tiene varios colores. ¡Qué bonito! Ay, Dios, aquí está la cámara. ¿O no, Macuca? ¿O no? En serio, hoy estás cagando mi día como tú no tienes idea. Ok, Macuca. Mira, yo estaba viendo el problema que hubo. ¿Te acuerdas del perrito Argos? Oh, sí, ese tipo yo sí me lo follaba. Yo lo sé, Macuca. Pues bueno, señores, después de haber visto esta pequeña introducción que ya tuvimos ahorita. No, 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 no te subas ahí. Lo siento. Es la gorda que quiere comida. Está aquí, por si no lo saben. Ahí está, ahí está. Denle a la suscripción, no los matare. Eh, no. Ay, Dios mío. Es que yo no entiendo. ¿Por qué si siempre Macuca hace eso? Yo no entiendo por qué le doy el micrófono todavía. Pero bueno, señores. El día de hoy, como ya habrán visto, está en la tendencia número 4 hasta donde me quedé el día de hoy. La conversación, o bueno, la historia de Anne Reborn, no sé cómo chingado se pronuncie. Maldita sea. No.